8 de la mañana, 29 minutos. En línea estamos con Amanda Muñoz, periodista editora de Salud allí en Uruguay, para contarnos un poco acerca de cómo se encuentra la situación de la pandemia en el país vecino. Amanda, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Pablo y Emiliano aquí en la FINUR. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un placer. Bien, gracias por atendernos. Bueno, hay dos puntos interesantes de lo que está sucediendo en Uruguay. Uno es la cantidad de población ya que está vacunada, por lo menos con la primera dosis, que está alcanzando el 10%. ¿Esto es así? Sí, el 9% de la población total y 12% de la población objetiva. 344.000 personas, que para nosotros que somos poquitos, 3 millones y medio es un buen número y en poco tiempo. Claro, claro. ¿Y cómo se encuentra la situación epidemiológica en el Uruguay? ¿Cómo están? Bueno, estamos bastante complicados y asustados porque hay muchos casos nuevos por día en las últimas semanas. Ayer hubo un récord. Acá había unos mil y algo de casos y ayer fueron 2.600. Entonces, esa información cayó como un balde de agua fría junto con el dato de que está circulando, posiblemente a nivel comunitario, la variante P1, que es la de Amazonas, la de Brasil, la de Manaos, que tiene mayor transmisibilidad y entonces la sumatoria de cosas, se habla de esto en esto de las metáforas, que muchas veces se aplica esta metáfora de combate contra el virus, ahora se habla de carrera por la velocidad de propagación del virus, que ya sabíamos que era alta, pero no lo habíamos verificado como hasta ahora, y la velocidad de vacunación, que si bien es alta, es menor de la velocidad que tiene la propagación del virus. ¿Qué porcentaje de vacunación tiene? ¿Hay ya un porcentaje estimado en cuanto a la población de Uruguay? Sí, sí, es lo que te decía, 344.000 personas representan casi un 10% de la población. Y acá se empezó a vacunar masivamente a los públicos más objetivos el primero de marzo, las primeras vacunaciones empezaron el 27 de febrero con los propios vacunadores. Entonces, bueno, en 23, 24 días se está llegando al 10% y hay muchísima gente esperando para vacunarse agendada, preagendada. Claro. ¿Qué vacunas se están aplicando, Amanda? Se están dando más que nada Sinovac, Coronavac, y Pfizer. De Pfizer han llegado dos lotes, hasta ahora se espera que esta semana lleguen terceros, han llegado 100.000, 100 y algo, un lote de 50.000 y otro de 60.000 que han sido para el personal de la salud más expuesto, bueno, quienes trabajan en CTI, emergencias, institutos cardiológicos, etcétera, y para personas que viven en residenciales, que bueno, en establecimientos de larga estadía y los trabajadores de estos establecimientos, que bueno, que no entran, que no se pueden vacunar con Coronavac. Claro. En Uruguay se había tomado la decisión en principio de que Coronavac se administrara solo a personas de hasta 60 años, por la evidencia que se disponía, y la semana pasada se amplió hasta 70 años, considerando las experiencias de algunos países. Pero bueno, ahí hay una población de 70 para arriba, que sí o sí es con Pfizer, y luego la población más expuesta como los trabajadores de la salud, del área asistencial, digamos, no administrativos, eso está en duda. Claro. Con respecto a las clases, ¿cómo se están desarrollando con normalidad? ¿Esto está frenado? No, normal, estoy haciendo poca cosa ahora. En realidad, sí, había una recomendación importante desde el Grupo Asesor Científico Honorario, que asesora el gobierno, de no suspender las clases, viendo el impacto negativo que tienen en la educación de los niños y adolescentes, y en la salud mental. Y bueno, el gobierno tomó en parte esa recomendación, pero lo que hizo la semana pasada en el Consejo Ministro del Martes, fue suspender la obligatoriedad de la presencialidad. Y ahí dejó también la decisión a algunos departamentos, ustedes tienen provincia, nosotros tenemos departamentos, de resolver en función de la situación y de solicitar la suspensión de la presencialidad. Y bueno, en realidad se está en esa situación a nivel de educación media, y se ha mantenido la presencialidad a nivel de primaria, pero bueno, hoy hay otro Consejo de Ministros y no se sabe. O sea, con esta información de ayer, que fue bastante choqueante, en cierto modo, se esperan más medidas, pero no tenemos idea de por dónde va a venir la mano. Claro, claro. A nivel de educación terciaria, sí está suspendido, si solo funcionan, bueno, talleres, cuestiones prácticas o de laboratorio, que bueno, es difícil de trabajo virtual. Bien. Amanda, te queremos agradecer por tu tiempo, la amabilidad de siempre, que tengas una buena jornada. Bien, bueno, ustedes también. Hasta luego. Gracias, gracias.